muy bien en este problema dice se tiene un rombo muy bien rombo a b c d qué significa rombo profesor que todos estos lados son iguales nace de un cuadrado que quede claro y que este ángulo total con él son iguales este ángulo total son iguales también entre estos dos iguales y estos dos iguales listo de modo que b d b d b d b d esta distancia vale 18 si esta distancia vale 18 él corta en el punto medio entonces este es 9 y este es 9 y ab ab que vale x más b c que también vale x a profesor un ratito entonces puedo decir acá yo lo siguiente que x más x es igual a 30 calcular dice ahora aquí observa calcular calcular el ángulo de este ángulo listo como estos dos son iguales le voy a llamar alfa y alfa es decir dos alfa esto también vale alfa y esto es alfa que quiere claro muy bien profesor este 2x es igual a 30 x es igual a 15 perfecto profesor esto significa que si yo saco este triángulo en el rombo siempre estas diagonales forman 90 grados a ese es por naturaleza entonces profesor si yo tomo ese triángulo puedo hacerlo por trigonometría si quiero pero puedo hacerlo por relaciones también de triángulo esto vale 9 esto vale 15 si yo evalúo este valor lo descompongo y tengo un valor constante esto es 5 por 3 y esto es igual profesor a 3 por 3 el valor constante es 3 significa que esto es 3 entonces 5 y obligatorio es 4 por 3 se llama el triángulo universal recuerda 3 4 y 5 ah profesor si es 3 4 5 obligatorio este es 37 grados que se opone al ángulo menor al regular es 53 grados ahí está por lo tanto si yo comparo 53 como alfa entonces profesor decimos alfa profesor es 53 grados pero no me pide alfa el ángulo de será igual a dos veces al dos por 53 grados el ángulo de profesor como respuesta sería 2 por 3 6 2 por 5 10 106 grados academia vino clase personalizada la 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 la